Este 1 de octubre llega a Puebla el Holy Music Fest, la fiesta más feliz del mundo que celebra el triunfo del bien sobre el mal a través de un festival que combina la música con una explosión de colores. El Campo Colomos, ubicado en la 2 Oriente número 301 en San Andrés Cholula, será la sede donde se reúnan 9 DJs que por 9 horas consecutivas harán vibrar a los cerca de 10.000 visitantes que se dan cita con un ambiente lleno de color, alegría y compañerismo. El evento también se denomina el Festival de los Colores y la Fiesta del Amor busca fomentar la humanidad, la amistad y la hermandad entre razas. A la gente cuando van a entrar al evento se les va a entregar una bolsa de polvos de colores y pues literalmente adentro se las van a echar unos a otros y todos van a salir bañados de colores. En la India, una de las principales celebraciones de la India es donde se asemeja a que todos son iguales, ahí no hay castas, no hay razas, no hay colores, no hay güeros, no hay morenos, todos somos iguales. La fiesta iniciará a las 17 horas con la participación de Mario Valencia, DJ que ganó una convocatoria a través de redes sociales, se irá a Golf, Giorgio Brindesi, Toño Maldonado, No Wow, Marciano, Luigi Limongi y se culminará a las 2 horas del domingo 2 de octubre. El costo del boleto será de 150 pesos y se podrán adquirir directamente en la taquilla del evento y el bar Beirut. El Holy Music Fest se presenta como una gira que visitará todo el país, la primera presentación se realizó en Toluca, Puebla es la segunda sede, para posteriormente dirigirse a León, Guanajuato, se espera que el próximo año visiten 6 ciudades más. Con imágenes de Alfredo Espinosa, Cristóbal Lobato, Tribuna Noticias.